El cariñito de las madres, un evento especial en el cual tanto Superate y Hades que están organizando una ayuda a las madres van a ser entregadas a través de diversos canales del banco de reservas. Tanto el mío o Barreservas, una billetera digital que tiene Barreservas, la persona únicamente baja la aplicación e inmediatamente recibe su dinero. También el mecanismo de remesa a través de los subajetes bancarios, una madre es lo más importante para cualquier persona. Este es un cariñito para las madres que son super mamás, que crían a sus hijos. Esto va a llegar al seno del hogar para ayudar a su familia. Es una ayuda especial de tantas ayudas que está realizando el Gabinete Social a través de la Presidencia de la República y que a través del medio de pago de Barreservas nosotros le estamos también acercando a todas esas madres. Para nosotros es un placer y un orgullo formar parte junto al gobierno mexicano de esta gran ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!